Estoy lo que le sigue de aburrido en sílabas. Estoy aburridísima. ¡Perdón! ¡Ay, yo también! Mira, bueno, que ya le ponemos las claves en línea. Aunque ya no quiero ni en línea y en círculos ni en cuadrado. ¡Ay, a mí bien! ¿Sabes qué? Siempre nos encargan mucho de rea. A mí ya me dijeron bien gorda. ¡Ves, pasale, que lo muestre! ¡Estoy bien esterezado! ¡Mamá, mamá! ¡Me enseñó las vocales! ¡Ay, a mí las sílabas! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No! Chicas, se me acaba de ocurrir algo. Hiper, hiper, mega divertido. ¡Súper fantástico! ¿Qué? ¿Qué? Ayer estaba navegando en mi Instagram, en mi Instagram, y me encontré, ¿adivinen qué? ¿Qué? A un chavo que tiene un show. ¡Ay, es de princesas! Dile, por favor, que venga con Moana. ¡Ay, sí! ¡No! ¡No, no! Ese tipo de show no. Se llama el show de Héctor y hace retos extremos y divertidos. No, no, porque a lo mejor me voy a meter en una jaula con la boleta. No, 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 porque eso no. Son cosas bien divertidas para hacerlas aquí en nuestra casa y para divertirnos extremamente extremistas extremados. ¿En serio? Bien divertido. Mira, ¿quieren que le marque? Sí, díganle, marquenle para que venga. Pero díganle que venga ya, porque es que ya estoy bien aburrido. Está bien, espérame. 01800 en show de Héctor. ¡Oliver! ¡Yay! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Oye, estamos muy contentos y muy, y muy... Bueno, aparte de contestar, estamos aburridos. ¿Por qué están aburridos? No, 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 no. Eso no existe en el show de Héctor. No pueden estar aburridos, chicos. Mira, no tenemos que crecer en nuestra casa y acabamos las clases en línea y estamos aburridos en sílabas como me acaban de enseñar. ¡Ah, ok! Yo tengo la solución para ustedes, ¿ok? Oye, pero... ¡Giselle! Hola, ¿cómo estás, Giselle? ¡Hola, amigos! ¡Hola, Gina! ¡Ay, hola, ¿cómo estás? Yo soy Kimberly. Sí, te conozco. Son súper famosos, chicos. ¡Qué chicos, nos conocen! ¡Claro! Son súper famosos. Tengo la solución perfecta para ustedes. Los retos más extremos y divertidos. ¡Oye! Incluyendo... No, 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 para nada. ¡Ah! Incluye agua, globos... Y mucha, mucha diversión. Pero algo sumamente importante, chicos. ¿Ya pidieron permiso a un adulto? Obvio, mi carro, obvio, que ya pedimos. Sí. Están cerrando. Oigan, y lo más importante, lo más importante. ¿Ya terminaron las clases en línea? Claro que ya es. Las acabamos de terminar hace como unos 10 minutos. Ah, perfecto. Entonces, bueno, ¿qué les parece si programamos una visita para que el show de Héctor vaya a la casa de ustedes? Sí, ¿ahoy? ¿Cuánto te tardas? No, pues tendría que ser para mañana o para durante la semana. Mira, Héctor, si no tienes que hacer el día de hoy, acabo de inventar un súper rechirre que te contará mejor invento que es una máquina teletransportadora que tú vas a estar aquí en un 2x3. Sí, por favor, mañana no. Ah, bueno, ¿y qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendría que hacer yo? Mira, en tu honor le puse unas palabras para que tú te le teletransportes bien rápido. Tienes que decir 1, 2, 3, extraño y ¡pap! apareces. Ah, perfecto. Ok, entonces, ¿qué les parece si...? Pero tiene que ser con mucha fuerza, ¿ok? Sí, déjamelo activo. Ok. Activa, ya. Listo, yo ya me preparo. Equipo, prepárense porque nos van a teletransportar. ¿Están listos? Ok, estoy preparado y dice... ¡Una, dos, tres, extraño! ¡Oh! U y Kú, a a, a, somos Ligas Key. U y Kú, a, a, ven, ven, vamos a bailar. U y Kú, a, a, somos Ligas Key. U y Kú, a, a, ven, 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 vamos a bailar. ¡Sí! Hola, somos amigos de Geekos ¡Kids! Visita nuestra página de Facebook En donde podrás encontrar nuestros productos oficiales como Muñecos de peluche Mochilas y lapiceras Almadienes pintables y rompecabezas Y libras para recolorear ¡Aquírenlos ya! ¡Bórralo porque se acaban! ¡Quema! ¡Wow! ¡Sí funcionó! ¡Sí funcionó! ¡Sí ganó! ¡Pero espérate! ¿Y mi equipo? ¿Una parada por el equipo? ¡Oh no sé! ¡Hacemos mal! ¡Hacemos mal! ¡Hacemos mal! ¡Hacemos mal! ¡Hacemos mal! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Dos! 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 ¡Ahora sí señores! ¡Estamos listos! ¿Tienen un jardín para poder jugar? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Aquí lo de uno! ¡Vamos todos! ¡Corre, corre, corre! ¡Adelante por favor! ¡Corre! ¡Corre! Lo más importante para un reto, chicos, es hacer equipos. ¡Bien! ¡Equipo! 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 ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Ay, no sé! ¡Ivita a alguien para que sea mi equipo! ¡Sí! ¡Murcio! ¡Bingo! ¡Murcio! ¡Ay, qué onda! ¡Bien! ¡Murcio! Oye, me gusta porque va a ser el equipo morado. ¡Sí! ¡Ay, el equipo morado! ¡Ustedes! ¡Eh! ¡Los originales! ¡Bien! ¡Porque yo también quiero hacer original! ¡Pero de morados! ¡Ah, bueno, está bien! O sea, llegaron un poquito después. Bueno, yo soy Barney, yo soy Barney. ¡Ok! ¡Perfecto! Ahora sí les voy a explicar el reto, chicos. Primero que nada, las niñas tienen que venirse a este lado. ¡Aquí! ¡Ok! ¡Las niñas, las niñas! ¡Ok! ¡Chicas! En este momento llega el equipo de show director, donde les va a dar unas canastas, las canastas extremas, ¿ok? Estas canastas las van a tener que llevar a su cabeza, ¿ok? Bien pegadito aquí a la cabeza. Después tengo que contar yo tres pasos, ¿ok? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Y aquí, en el tercer paso, ¡ah! ¡Hay globos con agua! ¡Uh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¿Preparado? ¡Yeah! ¡Vas a tener que tomar el globo! ¡Lo tomo el globo! ¡Vas a tener que lanzarlo de bombita! ¡Lanzarlo de bombita! ¡Va a tener que llegar el globo aquí! ¡Va a llegar ahí! ¡Aquí hay unos pinchitos que pueden tronar el globo! Pero si no, el globo que logre quedar completito, o sea, así, van a ser los puntos. ¡Órale! ¡Pero si el globo se explota! ¡Se explota! ¡Automáticamente se pierde el punto, señores! ¡Excelente! ¡Eso! ¡Me voy a preparar! ¡Ok! ¡Déjame checar si esta canaza sí está funcionando! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡Sí es mala! ¡Sí es mala! ¡Sí funciona! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡Murcio, preparado! ¿Estás listo, Murcio? ¡Murcio, estoy listo! ¡Ok! ¿De qué lado, Murcio? ¡Murcio, vamos de este lado! ¡No, no! ¡Pero tiempo, chicos! ¡Tienen que voltear a saludar a nuestros amigos! ¡Hola! ¡Y decimos todos juntos! ¡Ok! ¡Uno! ¡Dos! ¡Extremos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está perdiendo el punto! ¡Vamos, Murcio! ¡Más rápido! ¡Vamos, Murcio! ¡Extremos! ¡Jaquelo, uno! ¡Ixtrem,duino, uno! ¡Vamos, vamos, IsCe! ¡Preparados! ¡Aquí, Murcio! ¡Muyen! ¡1, uno, uno! ¡2, uno! ¡1,2,2,2! ¡Uno! ¡Extremos! ¡Vamos! ¡V��ver, venvenme! ¡Archa, venvenme! ¡Pentar, venvenme! ¡Vente al equipo de los Moraro! ¡Muyen! ¡Venven! ¡Vanven! ¡Van! ¡Vanven! ¡Vanven sin padre! 10, 9, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Danger! 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 ¡Ah! ¡Te baño! Vas a ver Héctor, ahorita te voy a hacer una travesura. Ok, pero tiempo, vamos a contar chicos. Así es que el tipo morado tuvo solamente uno, dos, tres, cuatro. Cuatro globos verdes. ¿Seis? ¿Yo me da seis? No, ¿de dónde? Aquí, ¿verdad? Uno, dos, tres. Espérame tantito, espérame tantito, espérame tantito. Ahora sí. Ah, pues con razón, veían seis. Uno, dos, tres, por favor. Perfecto, ok, vamos, muy bien. ¿Nosotras? Por favor, dice uno, dos, tres, cuatro. Es que se baile por tenis. Es que está bien grande. No, 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 no. Chicos, si esto es un empate, entonces tenemos que hacer un reto más para el desempate. ¡Sí! ¿Ok? Vamos a ganarles. Ahora les tocará a los niños, ¿ok? Les tocará a los niños estar en la parte de la zona de agua. Sola de agua. Murcio, por favor. Chicas, vengas a otro lado. Les voy a explicar. ¿A ustedes les gusta ser superhéroes? Yo soy Batman. Batman, ok, entonces tienes que tener tu escudo protector, ¿ok? Así es que te voy a poner el escudo protector extremo. ¿Tienes que tomarlo con las dos manos? Ok. Ok, Murcio, tienes que tomarlo con las dos manos, el escudo protector extremo. Con las dos manos, Murcio. Es como el del Capitán América, ¿eh? ¿Andale? Y ahora sí les voy a explicar, chicos. Vengan, 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 vengan con cuidado con la... Aguas. Chicas, van a tener que tomar ustedes agua, ¿ok? Y van a tener con estos lanzadores de agua, van a tener que... Aquí, aquí, aquí. Yo ya puedo acerrar, yo ya puedo. El agua tiene que llegar en estos orificios, ¿ok? Para que pueda subir este contenedor, ¿ok? ¿Ok, chicos? El de este en el de este de la qué. Ok, no vayan a tirar. No se me dañó la cara, ¿eh? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó el extra? ¡No, no! No había bañado. Murcio. Una, dos, tres. Chicas, creo yo que les falta un poquito de fuerza. ¿O les ayudo? No, 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 sí puedo. ¿Sí? Ya, ya, vuelta. Hoy les doy chance de retroceder un paso. Ay, no, no, no. Que se hagan para atrás, que no son tramposas. No, no, no. Están más chiquitas. Ahora sí. Viene el conteo oficial del show de Héctor, ¿ok? Recuerden, uno, dos, extremo. ¿Preparados? Va, listo. ¿Preparado? Va, va, va. ¡Eh, eh, eh! No, estén de chiquitas. Ok, el conteo oficial y dice... ¡Uno, dos, extremo! ¡Ale, dale, dale! ¡Ándale! ¡Con fuerza, rápido, rápido! ¿Aquí? ¡Abajo, más abajo! ¡Aquí, acá! ¡Dale, dale, dale! ¡Abajo esto! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, con fuerza! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Dale, dale! ¡A la cara, a la cara! ¡A la cara, a la cara! ¡Dice! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dice! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Siete! ¡Finco! ¡Fuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cierto! ¡Danger! ¡Danger! No se muevan, no se muevan No se muevan, no se muevan No se muevan, chicos Porque es el momento de contabilizar El agua Dice uno, dos Y medio Uno, dos y medio Gina, por favor Dice Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis Cinco y medio Por lo tanto, ¡tenemos ganadores! ¡El equipo Barney! ¡Equipo Morado! ¡Yay! ¿Y cuál es el premio? El premio es que ustedes Van a poder bañar al equipo contrario Y además ¿Qué creen, chicos? ¿Qué? ¿Qué creen? ¿Qué? Como es el equipo ganador Ustedes podrán pasar a la siguiente prueba Donde conocerán Y podrán jugar Con la pelota Más grande del mundo ¡Guau! ¿Qué, señor? Muchachos ¿La auricita? ¿La más grandota? ¡No quería! ¡Cuánto, cuánto, cuánto! ¡Cuánto, cuánto! Así es que, Gina Tú eres la encargada De lanzar El agua A los contrincantes ¡Venga! Ok Ahora sí ¿Ya están listas, Gina? Eh, no Es que Tengo un máximo cuidado Sí ¿Me los cuidas? Ahora sí Prepa Ok Dice Una, dos ¿Preparados, chicos? ¡No! Anda, anda, no puede ¿Qué pasa? No puede, está bien pesado Ah, no te preocupes Aquí hay fuerza Dice Tres Uno Dos Dos ¡Extremo! Ándale ¿Quién es miedo? ¿Quién es? ¿No puede? ¡No! Dice ¡Uno! ¡Dos! ¡Extremo! ¡Listo! Ay, estaban bien padres Los juegos de este reno Ya aproveché El agua Bueno, ya ¿No va a bañar? Oye, sí ¿No decimos que vamos a jugar? Aquí está La pelota más grande del mundo Esta cosita Sí Mi mota No había Oye Oye Esperen Si todavía no he visto ¿A poco? ¿A poco Si te hace más raro Claro ¿Quieres ver? Sí Uno Dos ¡Extremo! ¡Extremo! ¡Wow! A ver ¿De aquí a mañana? No, no, no Para eso tengo una máquina especial Para inflarla ¡Ok! ¡Extremo! ¡Extremo! ¡Gracias! ¡Se ganó a los dos! Dice ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Extremo! ¡Wow! Son como 46, les gustó, esta pelota esta bien padre como para pegarles en la cabeza. No, no, no. Fíjense muy bien chicos, imagínense que la pelota pasara por arriba de ustedes. ¿Cuál cuesta dice? ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! Dice... 1, 2, extremos. ¡1, 2, extremos! ¡Ahí! 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 ¡Bolli! 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 Un boli bol, chicos. Preparados para el boli bol más extremo que hayan visto. Ok. Dice, preparados los equipos. Dice, preparada. No, yo no quiero, no quiero. Vamos, yo no quiero. Y ahora sí, chicos, estamos con los equipos para el boli bol extremos. Dice, 1, 2, extremos. ¡No! ¡No! ¡No puede ser! Oye, ¿saben una cosa? El equipo morado tiene una amonestación. Así es. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? Una más de esas y que eran descalificados. ¡Ay, no, no! Y recuerden que en el boli bol la pelota tiene que ir hacia arriba, hacia arriba. ¿Ahora, seguro, seguro que la quieres hacia arriba? Sí. Bueno, no te vayas a quejar, ¿eh? No, porque me tendría que quejar si el boli bol es hacia arriba, hacia arriba. Bueno, hacia arriba la vamos a aventar. Ok, preparados ahora, la pelota más grande del mundo la tiene el equipo. Tens y tres, quince. Preparados, chicos. Quince. Quince. Tres. Uno. Dos. Estubre. ¡Tres! ¡Ale, leve, leve, leve! ¡Ale, leve, leve! ¡Uno, vamos, vamos! ¡Perfecto! ¿La tienes? ¡Listo! ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Hacia arriba! ¡La pelota! ¡No! ¡No, tú me dijiste que así arriba! ¡No! La verdad estuvo super padre, super extremo, pero no querremos ser envidioso con nuestros amigos ¿Dónde te podemos encontrar para jugar con los demás? Es sumamente sencillo, lo único que tienes que hacer es seguirme en mis redes sociales Y aquí también va a estar apareciendo su teléfono para que si ustedes lo quieren invitar así como nosotros, a su casa, a jugar con la pelota gigante y restos de agua, lo puedan llevar Sí, sí, oye pero pocos amigos, ¿verdad? Sí, pocos amigos con la sana distancia y bueno ya saben, completamente sanitizado todo Oigan chicos, pero una cosa ¿Qué fue? ¿Por qué? Ok, ya se va a acabar el video, yo quiero que me vuelvan a invitar Ah, pues los podemos encontrar en otro video, ¿verdad Giselle? Sí Y también puede venir Iglesias para ti, la conozco, que sí ¡Yay! No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, de nuestro amigo, el show de Héctor, nos vemos en la próxima Y recuerden que... ¡Uno, dos, extremos! ¡Córrele con la pelota! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele! 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 Gracias por ver el video.